Antes que nada estamos muy felices, muy orgullosos de hacer un trabajo que empezó sin pretensiones de nada y de hecho con tanto profesionalismo y pues que esté mostrando también una cara muy positiva de mi país que lo necesita mucho ahora. ¿Quién es Ana María Orozco? La mujer detrás de la fea más querida de la televisión colombiana. Hoy te contamos algunos detalles de su historia. Ana María Orozco siempre será recordada por su icónico personaje de Beatriz Pinson Solano en Yo Soy Betty la Fea, la telenovela de RCN Televisión que llegó a más de 180 países y que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los melodramas más aclamados. Debido a que la gente jamás se cansa de verla una y otra vez, Esa producción volvió con una secuela que aterrizó el 19 de julio de 2024 por Amazon Prime Video con el título Betty la Fea, la historia continúa. A raíz de su retorno, te contamos algunos datos que debes conocer de la hermosa protagonista. Ana María Orozco Aristizábal nació en Bogotá, Colombia, el 4 de julio de 1973. Es hija del también actor colombiano Luis Fernando Orozco y la locutora de radio Carmenza Aristizábal. Tiene dos hermanas, Verónica Orozco, quien también se dedica al mundo de la actuación, y Juliana, quien prefirió mantenerse alejada de las cámaras, pues decidió dedicarse a la licenciatura en lenguas modernas. Ana debutó en la televisión cuando apenas era una bebé, en la telenovela La envidia, al lado de su padre Luis Fernando Orozco. Antes de ponerse en los zapatos de Beatriz Minson Solano, Orozco alcanzó reconocimiento por su personaje Lavero en la estrafalaria secretaria de la telenovela Perro Amor, por el que ganó el premio Simón Bolívar por Mejor Actuación. Al momento de darle vida a Betty, la actriz debía llegar horas antes al set para transformarse por completo en la desaliñada secretaria de Don Armando. Ana se casó por primera vez con Julián Arango. Se conocieron mientras trabajaban en la telenovela Tiempos Difíciles. Sin embargo, fue hasta 1998 que ambos estuvieron en la producción de Perro Amor, que se enamoraron y se casaron. Cuando comenzaron a grabar Betty la Fea, la relación se empezó a desmoronar. Al parecer, los adjetivos calificativos despectivos que utilizaba Hugo Lombardi para Betty Pinzón golpeó la moral de Orozco. Fue tanto el éxito de Betty la Fea que Ana María se cansó del acoso de sus fans por tanta fama, así que decidió dejar todo y mudarse a Argentina para poder llevar una vida más tranquila. En el 2005, Ana María se casó con el músico Martín Coaglia, con quien procreó sus dos grandes amores, Lucrecia y Nia. Con su pareja emigró a Argentina, donde se dedicó a criar a sus hijas y luego retomó su carrera profesional. Sin embargo, este, su segundo matrimonio, llegó a su fin en el año 2013. En medio de las grabaciones de la telenovela Somos Familia, Ana se enamoró con su compañero de elenco del actor Marcimiliano, protagonizando una romántica relación que se vivió en redes sociales. Sin embargo, un día cualquiera, el actor emitió un tuit donde daba por terminada esta relación. Ana María Orozco, sin duda, es un ícono de la televisión colombiana. Perdurará en el corazón de cada uno, como la fea más querida de todos los colombianos. Aplausos para Ana. Con esta historia, nos despedimos en Entretenido TV. Gracias por preferir informarte con nosotros. Estaremos leyendo tus comentarios en la cajita. Pronto volveremos con muchísimas historias más entretenidas. Hasta pronto.